Vamos a merecer el anillo de Moxe, que está acá, que me tocó, vamos a merecer, vamos a probar el suks por mientras, por mientras que estamos hablando, porque quiero hablar también con ustedes, vamos a probar el, ya está, 15 sin nada, vamos, tú puedes, tú puedes, tú puedes, por favor, uff, 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 estamos acá jugando, me hacen hack el latino, a ver, no dio, wow, en serio que, parece que va a ser mi noche de suerte, o sea que mira, justo lo que necesito, mira, F7-7, no sé cuánto lo venden esto, lo venden creo a dos soles, tres, cuatro, he visto, pero, pero si lo hago otra vez, si se jode, baja, vamos a probar la fea, vamos a probar la fea amigos, mira, 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 vamos, vamos por favor, Diosito, uff, 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 um, diez de destrucción de Cell, que fue Raider Games. Wow, 10 de destrucción del cel y 7 de lejano Tengo miedo que se joda O que se malogre Pero le voy a seguir dando Lo puedo vender, pero yo no vendo ítems Yo regalo, nada más En sorteos especiales En serio, ¿qué? Uy, ¿qué fui? Wow, ahora sí Gabo ya estaba esperándote A ver, por favor, Diosito, ayúdame, tú puedes, por favor Por favor, necesito tu ayuda Dámela, por favor Uy, ¿qué fue? Por 3, no puede ser, es muy indirecto No estamos bojeando nada No, 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 no ¿Qué dices? ¿No le metas más blés? ¿Pero cómo me estás saliendo blés por 3? Wow, me sorprende, en serio Blésen ahorita, blésen por Navidad Ahorita ahorita el toque, una vez Ahora sí, vamos a ver ¿Qué me dieron? 30 de energía, me bloqueo Estoy en golem Sí, no toque, no toque, espera Qué bueno ¿Qué hice? Uy, qué es esto Parece que loco Creo que Ya le voy a subir a volumen al boc ya Ustedes díganme Ahí está, ahí está el boc Ahora sí, lo subí, lo subí un poco más La verdad, estoy muy emocionado Porque se viene el blés por 4 Pero en serio, en vivo y en directo En vivo y en directo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Por aquí te vi ¿Dónde está el blés? Aquí estás Uf, que ojalá que no se joda A la tercera Uno Dos Tres Oh, párenlo por favor Vamos Diosito Tú puedes Uy, qué no me di Uy, wow En serio que estoy muy sorprendido Estoy muy sorprendido Que me haya salido blés por 4 En serio que estoy muy sorprendido Que en directo, en vivo 23 de diciembre A las 11 y 25 de la noche Un ítem blés por 4 A la legal A la tercera O sea que Wow, en serio que Qué felicidad Ahora vamos a ver los stacks Bueno, 30 de enero Un toque ahorita prende el bug Disculpen Pero Bueno, el último salió feo Pero al menos establece por 4 Y la verdad estoy muy emocionado En serio Uy, no, qué es esto Ahora sí prende el bug